La Guardia Ambiental de Colombia nació el 10 de junio de 1987 con un grupo de jóvenes de la localidad 1 bajo el nombre de guardianes ecológicos del distrito. Luego con la ley 99 cambiamos a guardianes ambientales de Colombia. La Guardia Ambiental cumple funciones específicas como son la educación ambiental en las comunidades y acompañar a las autoridades ambientales en actividades de control y vigilancia ambiental en todos los ecosistemas del distrito de Cartagena. Cumplimos otras funciones como son la de protección y rescate de animales silvestres y domésticos y otras funciones como son acompañamiento a las comunidades en jornadas de reforestación y ornato público. Le damos a los chicos control y vigilancia, le damos un 60% de disciplina castrense, le damos prevención y atención de desastres, control de fauna y flora, le damos desarrollo de su personalidad y hacia una cultura de la paz, diagnóstico de la intolerancia y descripción de la tolerancia. Y así conseguir una labor que es nuestro propósito. Enseñar a la ciudadanía y en la protección y el cuidado del medio ambiente. Lo que más me gusta es concientizar a las personas, concientizar a las personas de que debemos rescatar nuestro ambiente natural para los jóvenes, para nuestras próximas generaciones. San Juan es el pulmón de los Montes de María y mucha gente no sabe los recursos naturales que hay acá y saber que puedo fomentar un bien a la comunidad, eso es lo que me llena a mí personalmente. Y estoy súper animada porque hasta el momento hemos tenido el mayor interés de los jóvenes por ser parte de este proceso. Creo que este es un proyecto muy bueno, tanto para mí como persona me satisface saber que puedo brindarle una ayuda y conocimiento a los jóvenes y saber que tengo mi conciencia de que aporte algo a San Juan, algo bueno. Yo como guardia ambiental, concientizo a las personas a que no arrojen más residuos al suelo y que tengan como una caneca, una caneca para echar los plásticos, otra para echar los vidrios y otras para echar los cartones. Hago parte de la guardia ambiental como voluntario, estoy aquí ya desde hace tres años. Ingreso a la guardia ambiental fue básicamente como la de todos, por medio de la estabilización de los colegios. Con el tiempo me quedo gustando lo que aquí se venía trabajando, lo que se venía haciendo y pues decidí quedarme como voluntario. Era para mí una forma como de hacer algo productivo en mi tiempo libre.